La extinción de dominio, va ahora la Cámara de Diputados, se aprobó, oiga bien don Persio, con la retroactividad, sin la ilusión fiscal que pedía el Partido de la Liberación Dominicana, pero con el detalle de que muchísimos abogados que estaban en discusión de que es una ley orgánica, o sea que va a necesitar un voto con la mayoría de los presentes, las dos terceras partes, bueno pues no se aprobó así, se aprobó ordinario, con el voto simple, lo que indica que eso va a continuar esa discusión en la Cámara de Diputados y luce que esa ley de extinción de dominio, a pesar de los intereses y a pesar de todo, pudiera estar siendo llevada al Tribunal Constitucional. Bueno, y justamente ese detalle que tú expresas es tal vez la mayor característica del escenario de ayer, primero los senadores la presentaron como una ley ordinaria, por tanto como eso se aprobó, a pesar de que tuvo cantidad de votos y en el caso del Senado, por la cantidad de votos se pudiera concluir que se aprobó con los votos suficientes como para una ley orgánica, lo que tengo entendido es que creo que votaron 20 legisladores, votaron 20 de 28, Entonces, no votaron la gente del PLD, no votaron la gente de la Fuerza del Pueblo. Contrario a la primera que votaron la Fuerza del Pueblo. Ni votó el senador del PRM de las Romanas, Iván Silva. Esos tres sectores no votaron. Ahora, ¿qué va a pasar? En la Cámara de Diputados el escenario no es igual, porque el PRM no tiene tanto en la Cámara de Diputados como tiene en el Senado. Entonces, si ahí se pasa esa ley, posiblemente se estaría sentando entonces el argumento para la posibilidad de una objeción de inconstitucionalidad. La otra cuestión es, pues lógicamente, que irían al constitucional, aparte del procedimiento de la ley, es el contenido mismo de la ley. Es decir, el hecho de que la ley afecta la posibilidad de derechos de terceros, es decir, de personas que no tengan que ver con acciones ilícitas, pero que queden entre las patas de los caballos, cuando usted adquiere algún bien que esté relacionado con alguien que se determine por alguna fuente de que ha estado vinculado a actividades ilícitas. Básicamente, eso es lo que puede ocurrir. Bueno, ya como el Senado le dio la segunda lectura, pues ahora pasaría a la Cámara de Diputados y vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Como hemos visto en los últimos acontecimientos, porque el país a veces se pone como patas arriba, él mismo, hemos visto que en los últimos tiempos parecería que es el Senado el que está cometiendo algunos excesos y los diputados se muestran como más razonables, tal como ocurrió con la ley de libre expresión y la famosa ley mordaza, que los senadores la pasaron a los ojos cerrados y después los diputados fueron y dijeron no, pero así no. Entonces vamos a ver qué pasa con la Cámara de Diputados y esta ley. Mira que tú estás hablando del Senado de la República, a propósito de que tú estás hablando de la ley de extinción de los médicos, que tú estás hablando de la ley de extinción de los médicos,